Uruguay volverá a jugar el domingo a las 7 de la tarde, la pelota enviada a la mitad del terreno Derivo el esférico para que contrae Uruguay, viene el pelotazo largo para que buscaran ofensiva Y no llegaba a avanzar con la pelota Braña Rodríguez, balón que le queda a Naitan La viene entregando por bajo, deriva pelota para la de Arrascaeta, la de Vino Tocó para que arranque en diagonal Uruguay Se viene con la pelota Nanda, levanta la vista, arranca y va, entrega hacia la mitad del campo de juego El pase venía profundo, remate, cruzado, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay, de Arrascaeta! Entró pisando el área, sacó el remate, cruzado, abajo y contra un palo Apareció para buscar esta pelota profunda en los puestos de número 9 El volante llegó, definió contra un palo, como lo hace en Flamengo esta vez Y remató certero, disparo, bajo y contra el palo, ¡Vamos Uruguay! Apareció para derratar y empatar el partido Georgian Está en 1 a 1, pase profundo en todo el volante en los puestos de 9 Y define notable, está 1 a 1 el partido Lima No había aparecido mucho el 10 celeste durante el partido, pero no importa Cuando aparece en esta circunstancia, marca el empate, que nos lo dejamos disfrutar Ese tanto que había hecho Perú, ya le empatamos, sube la responsabilidad para el equipo incaico Esto es fútbol Eliminatorias con los relatos de Germán Lecuadar y los comentarios de José Alberto Baraneche y Nadir Bersana A través del 89.5, Viva FM, la radio con voz.uy, la voz de la frontera, Rivera Libramento Radio Sueño Online de Riviera, mateandorural.com, página oficial Radio Joe Online, Minas de Corrales y ¡Viva el fútbol! Radio Joe Online, Minas de Corrales y ¡Viva el fútbol!